¡Hola! Bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Dracones, el resurgir de Mema. Nuevamente con ganas de defender Mema. Estos ataques constantes deben de estar volviendo locos a los de Mema. Me sorprende que aún no hayan pedido clemencia. La voluntad de Mema debe de estar a punto de quebrarse. ¡Que sigan los ataques! Tramando un plan de ataque parte 6, derrota a la flota de 46 para ganar recursos y objetos para rescatar dragones defensores. Utilizaré a estos dragones de ataque largo. Terror nocturno a la cambiante. Estenader mortífero. Efectivamente tiene un buen ataque largo. Y con 15 millones de madera vamos a luchar. He tenido que entrar otra vez a jugar contra esta flota porque me han llamado por teléfono y no he podido prestar atención a sacar los dragones y a enviarlos por la zona correcta. A ver si ahora sí me da tiempo. Ya he sacado 3 dragones. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí están. Dando sus ataques. Necesito esos puntos de acción para sacar un cuarto dragón. Menos mal que están atacando desde lejos y no me están golpeando. Necesito eliminar a otro barquito para que pueda sacar al nader mortífero finalmente. ¡Perfecto! Ojito que solo me quedan dos llaves. Sigo golpeando ahora con la fantástica catapulta. Cuidado que ya empiezan a llenar los golpes desde los arcos que pueden llegar más lejos. Pero me lo voy a cargar. Y encima ya puedo ir a por el barco de Alvin el traicionero. ¡Vengo! Los 5 contra él. De vez en cuando hay un barco que está golpeando al terror nocturno. Pero bueno, son 4 contra el barco de Alvin y uno contra el defensor de ataque largo. Venga, 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 que no voy a poder casi defender las llaves. He perdido otra por no poder luchar los 5 contra Alvin. Siento que me hemos estado debilitando. Debe de estar a punto de llorar. He derrotado a la flota de 46. Solo he conseguido una llave. Esto es lo que pasa por hacer las luchas en un horario en el que te pueden llamar. ¡Eh, Astrid! Espero que toda esta defensa a los ataques no te haya quitado mucho tiempo libre. ¡Hagamos algo especial! ¿En qué estás pensando, guarrón? ¿Qué te parece una cita doble con Brusca Yeren? ¿Eh? ¡No me puedo creer que lo hayas dicho con esa cara tan seria! Lo sé, estaba a punto de llorar hace un momento y todo. Pues vaya, uy, 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 uy. Ten cuidado, Astrid, con este hipo, porque es muy raro. Pues aquí es donde lo voy a dejar por hoy, esperando que te haya gustado el vídeo y animándote a que no te pierdas la serie, porque sigo jugando y defendiendo de los ataques de Alvin, el traicionero, el poblado de Mema, en dragones, el resurgir de Mema. ¡Hasta luego!